Los canarios eran gente corrupta que se prestó a saquear el perrocarril. Uno no se daba cuenta ni siquiera en mi locura porque usted sabe, donde ve uno una cosa de esas, uno tiene que hacer como que no veas de plano. Todavía en Aguascalientes existen grupos de choque como el de los halcones existe y negro historial delictivo. No sacaban las carretas llenas de bronce a las puertas, que no los veían. Oigan, señores, el tren, que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren, que lejos se va silbando. Todo el servicio del ferrocarril se rodaba por medio de cojinete de bronce. Las máquinas lo llevaban en sus ejes, en sus bielas llevaban bronce. Y todo el rodaje de todos los carros, en cada eje llevaban los dos bronces, uno en cada extremo de la mancuerna. Llevaban bronces donde se apoyaba todo el peso del carro. Por eso se comprende que los ejes eran de diferentes medidas según su capacidad. Entonces también los bronces debían de ser de varias medidas para soportar el peso según al cual estaban destinados. Bueno, el bronce es un color amarilloso, por su aleación lleva cobre, lleva cobre, lleva otros metales que lo hacen tornarse amarillo. O sea, un cobre no es tan resistente con la aleación. Ya con la aleación se hace el bronce y se hace amarillo, que es el que se utilizaba en la fricción de los ejes, de los truques. Entonces eso le daba más vida al bronce. Si fuera cobre se desgastaba más rápidamente, pero ya con la aleación ya se ponía más sólido y aguantaba. Entonces el color amarillo era el que distinguía al bronce. Y de ahí vino el nombre de los canarios. Los canarios eran gente corrupta que se prestó a saquear el ferrocarril. Los canarios vienen del nombre del cobre, de que ingresaban aquí por partidas al ferrocarril para hacer ciertas piezas de los carros y saqueaban. Ya habían en contubernio con empleados como personas afueras que estaban asociados para poder llevar a cabo sus maniobras de robo. Y en ese tiempo había el rumor de los canarios, cómo robaban y todo eso. Se vino eso sabiendo posteriormente ya cuando el ferrocarril se rumoraba que se trabajaba con números rojos. Los canarios empezaron a agilizar los trámites de investigaciones y llegaron a encontrar el hilo, cuál era la vértebra de ese robo. Es la banda de Graciano la que se dedica al saqueo no solamente de bronce, sino de material, por ejemplo, de madera. De carros llenos de madera, de otro tipo de materiales, vamos, como el BABET, en fin, robos de ese tipo, motores, en fin, cosas así. Lo metieron ya posteriormente cuando se supo que estaban en contubernio la policía. Inclusive la policía de aquí, judiciales y todo, estaban involucrados. Y ellos hacían sus operaciones de noche para no ser vistos. Nosotros, yo ya como mecánico trabajaba en la noche, ¿verdad? Y entonces, la locomotora tenía que salir, cuando la locomotora era de vapor, tenía que salir a acomodir al lugar. Y yo le decía a mi ayudante, mira, una vez le dije, vete limpiando el goremil. Porque tenía, le faltaba un bronce a la locomotora y lo teníamos que fabricar nosotros, a acomodir al lugar. Así que tenía uno que saber más o menos, pues, de todo. Ya le dije a mi ayudante, vete limpiando el aparato, déjame ir a traer el material. Había una bodega grandísima, yo traía llave de esa bodega. Y entrando, yo que abro, yo un fulano que me dice, ¿qué traes? Ah, se me vino hasta, tal vez habían hecho, levantaron la lámina, estaban robando el bronce. Bueno, ya vemos a algunos fronteros. A ese día, ¿qué susto me dieron? Uno no se daba cuenta ni siquiera en mi lucra, porque usted sabe, donde ve uno una cosa de esas, uno tiene que hacer como que no veas de plano, para que se van a... ¿Tú qué ves o qué? No, no, pues, ¿qué estás haciendo, pues, aquí? No, no, pues, ahora, pues. Farol encendida, cuando sacaban los bronces y los fierros y escadarios, entonces, decían que le apagáramos las luces, andábamos trabajando, pues, ¿cómo se iba a apagar? No veíamos cómo, quién se ha atravesado, quién, no, en el movimiento. La mafia que andaba sacando en la noche el material. Salían por una puerta que da a la colonia que se llama, ¿cómo se llama esta colonia? De las viñas, en las viñas, por ahí, a la parte de ahí atrás, aventaban el material. Y había camiones y todo que agarraban el material y se perdían. No sabemos nosotros qué destino, dónde lo guardaban, dónde tenían los almacenes para resguardar ese material. Pero sí se supo después, posteriormente, que ciertas industrias particulares compraban ese material para elaboración de maquinaria. Y ya después, posteriormente, se agarró a ciertas personas, ¿verdad?, que trabajan en el ferrocarril. Uno de ellos, muy mencionado, el señor Graciano, que era de los principales canarios. Y ya, posteriormente, las investigaciones, pues, se supo quiénes estaban involucrados, ¿verdad?, la policía. No sé qué, por qué había tanto, tanto encubrimiento en esa gente, pues, sacaban, sacaban mucho material, sacaban mucho material. Incluso cuando los agarraron, pues, los agarraron cuando estaban cargando, que era un carro con material, no nomás de bronce, sino de otras cosas, madera, láminas y cuantas cosas. No estaban los taxis, las camionetas, aquí en la Nazaria Ortiz Garza, donde desembocaba la calle. No salían de ahí llenos. El señor ese de aquí, güero, aquí de Colonia del Trabajo, ¿cómo salía con la camioneta? No salía como si fuera a volar. No sacaban las carretas llenas de bronce a las puertas. ¿Qué no los veían? Se ponen y hacen una compra, si no mal recuerdo, de 60 cabuses, supuestamente nuevos, supuestamente nuevos. Vienen aquí y los desarman todos, todos, como basura. Pregúntome yo, no es corrupción. Posteriormente, compraron con 20 y tantas locomotoras, unas que estaban en San Luis, unas que estaban aquí. ¿Dónde quedaron esas locomotoras? ¿Y por qué las compraron si ya sabían que esto se iba a acabar? ¿Por qué esto se estaba viendo desde 1980? Porque uno, por una u otra cosa, se daba uno cuenta. ¿Por qué compraron todas esas cosas? El chorizo de Pullman que compraron, que famosos aquí de Canadá, de Estados Unidos, ¿qué hicieron? ¿Puedo abrir basura? ¿No los desmantelaron todos? ¿Quién se llevó eso? Pues sí, ya saben todos. Por eso es que te digo que da coraje. Da coraje que todo a veces, en ocasiones, le achaquen al trabajador. Mucha gente que quizás lo ganaban demasiados centavos para no desquitarlo. Mandaban gente contratista a Estados Unidos y llegaban con coches nuevos. Porque a mí me tocó ver, una vez chocó un Pullman, me tocó desmantelar a mí. Y lo quité, el quitar la lámina, tenía otro nombre ya adentro. Y los pasaban como nuevos. Digo, ¿cómo era eso? Ellos los compraban nuevos, pero no eran nuevos. Porque yo te digo que si hay un buen administrador, va a haber una buena cosecha. Ah, huevo. Yo no digo que no, porque desgraciadamente sí abusábamos mucho. Sí, abusábamos. Yo creo que ese fue uno de los elementos que contribuyeron para la decadencia de los ferrocarriles. Era una sangría permanente, continua, de materiales que desde luego significaban un costo para la empresa. Fue público y notorio y de todos es conocido. El micro saqueo, el macro saqueo. Y hubo grupos que se hicieron muy famosos, incluso los motejaron como los canarios. Se habla y se dice que eran organizaciones perfectamente bien dirigidas y perfectamente bien solidificadas que contribuyeron en gran parte al saqueo llamado hormiga que vino a culminar con un gran total de lo poco que sustantivamente se iba saqueando. Eso fue público y notorio. Incluso hubo a nivel nacional, no solamente aquí en Aguascalientes, a nivel nacional hubo investigaciones muy profundas a cargo de las autoridades respectivas que dieron con muchos grupos, que ellos lograron romperlos, aprenderlos, consignarlos e incluso condenarlos. Pero viéndolo bien, el ferrocarrilero, el ayudante, todo eso, no tuvieron la culpa. Lo que lo tuvieron fueron los gobernadores, sino que vayan ahí por un ranchito que está ahí por Calvillo. ¿De quién es? Pues ya han de saber dónde nos iban, no se llevaban los camiones llenos de madera. ¿A para qué? Pues para hacer sus casitas de campo. ¿Dónde se quedaron los ranchos? Y ahí te va, hasta dónde entraba la corrupción, cambiando un poquito, de la relación de los terrenos que, por cuestión de un acuerdo y por cuestión del cooperativismo sindical, donaba el gobierno del Estado, donaba el gobierno del Estado cada tres años de cuatro a cinco hectáreas para hacer, y eso muy pocos lo saben, qué raro, pero ahí están esos terrenos, los daban para hacer cooperativas, cooperativas agrícolas para los jubilados que cada tiempo salían jubilados. Pregunto, ¿sabes tú alguno o alguna que todavía exista? Ahí te va, ¿qué se hicieron? El ranchito de Sarsosa, el ranchito de fulano, el ranchito de don Jesús, el ranchito de Candelario, el ranchito de fulano, de Sultano, de Mengano, eso, eso era de nosotros, eso también era corrupción, y todo eso conlleva a toda la corrupción que hubo aquí con nosotros. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados, se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos, se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento, se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero. es un poco, tal vez un poquillo, pues como siempre, nosotros los ferrocarrileros y sobre todo la gente amolada siempre trata de crecer con una situación negativa o positiva. Los halcones vienen saliendo como grupo de choque, no sé si te acuerdes de aquel movimiento que hubo en el 68 en México, cuando fulano, Echeverría y no sé qué tantos por ahí se involucraron en el movimiento estudiatín, entonces de ahí nace lo que era el famoso movimiento de aquí, pero aquí nace como un hecho dado como un club que viene siendo el Ebro en Acosar. Quien lo inicia todo, toda esta situación es Gómez Zeta. Que es un poco una reacción de control sindical, hay que recordar que los trabajadores ferrocarrileros no solo fueron vanguardia de la clase obrera, sino también del sindicalismo en México. En el edificio Zarsosa y en aquel entonces Gortari tenían por medio de situaciones políticas en el edificio o en el, no recuerdo cómo se llamaba, pero no estoy, si era el Querétaro o el Aguascalientes en México, en Nonualco, donde tenían unos departamentos. Entonces cuando ellos iban de Guaruras a cuidar a la gente si iban y gozaban de todos los beneficios. Dinero, droga, todo, mota, porque yo en aquel entonces te diré, la Coca-Cola todavía no se, no se, no se conocía. La mota, sí, pues aquí era pan de todos los días aquí con los compañeros ferrocarrileros. Vinieron los sindicalistas que sabían claramente que iban a traicionar a sus compañeros y necesitaban un respaldo a fin de que se les pudiera cuidar y no recibieran ellos ataques por sus traiciones. En base a eso se formó, tenemos entendidos que Luis Gómez Cepeda, otro hora dirigente sindical, director de ferrocarriles, tenía un terreno atrás del Cisne Cosmos en Tacuba y ahí es donde entrenaban a los halcones, no nada más de ferrocarrileros, sino a los halcones de la policía del DF, ahí los entrenaban. y de ahí vino posteriormente la aplicación de aquí, aquí a nivel local del grupo Peruana Cosari como club, la cual todos pagamos y a fuerzas, ¿por qué? por el hecho dado de que te hacían comprar, yo como auxiliar me hacían comprar a huevo, así con seco la palabra, a huevo, comprar boletos y si no compraba boletos no trabajaba, así de fácil, no me daban chamba, ¿por qué? porque ellos controlaban los listados de todos los auxiliares. Los halcones aquí en el ambiente ferrocarrilero eran gente inútil, gente holgazana que únicamente la empresa prestaba al sindicato para que le cuidaran las espaldas a los representantes que traicionaban los derechos de los trabajadores, eso era para lo que servían los halcones, nunca trabajaban, nunca trabajaron, siempre eran solicitados según ellos por los dirigentes sindicales para que estuvieran en el sindicato, yo me pregunto, ¿para qué? en el sindicato no había nada. Surgen estos halcones que se dedican en alguna medida a sembrar el terror entre los trabajadores ferrocarrileros y en particular en aquellos que todavía demuestran en algún momento cierta actitud de lucha por superar ciertas prácticas de corrupción que fueron muy comunes, la venta de plazas, el control político, el apoyo a candidatos del PRI, la lucha por puestos políticos y no tanto por un mejoramiento ni de las condiciones de salario, de vida de los trabajadores ferrocarrileros ni de la empresa. ¿Cómo los controlaban? Bien sencillo, a esos cabrones los ponían como representantes de auxiliares y ellos manejaban a nivel de todo el ferrocarril, todo aquí, todo el taller, manejaban todos los departamentos. Desde luego que los más abocados para realizar estas acciones eran quienes tenían la necesidad de trabajar porque en ferrocarriles se elaboraba y se trabajaba bajo un sistema de antigüedad de derechos. Entonces los auxiliares extras que eran los de menos derechos, los más nuevos, había ocasiones en que no tenían o no había espacio para que trabajaran todos los días. Trabajaban un día, dos a la semana, tres. No sacaban sus quincenas completas porque cubrían los lugares de los que faltaban. Entonces muchas veces que los necesitaban para lo que usted dice, para matraquear, para disolver alguna manifestación, algún descontento dentro del ámbito ferrocarrilero, eran llamados por el sindicato como grupo de choque represivos hacia los mismos trabajadores. La gente, los compañeros que realmente trabajaban, pues sabían claramente que era la provocación para poder perjudicar los laboralmente a ellos porque muchas veces estas gentes iban a provocar a los que no se prestaban para esto después de los vítines de los actos de esta naturaleza, iban a provocarle a su lugar de trabajo a los compañeros en complicidad con los mayordomos por no haberse prestado por haber guardado su dignidad los provocaban para una confrontación y si esta confrontación se daba pues ya se imaginarán los compañeros que se defendían como quedaban, era una cosa nociva por donde quiera que se le vea y Gómez Z fue el iniciador de este grupo de choque de halcones aquí en Aguascalientes la mayoría de los halcones estaba formada por familias completas familias completas que pertenecían a los halcones estaban contratados o iban a ayudar a indicación de sus líderes en otros escenarios de riesgo de crítica de disidencia que se presentaran en general en Aguascalientes o sea que envalentonados con ese poder que les daba el control del propio ferrocarril donde podían controlar la droga donde podían controlar la cuestión laboral las cuotas entonces su acción se expandió dice la insólita innecesaria y feroz demostración de fuerza empleada en contra del señor Demetrio Vallejo Martínez y comitiva que le acompañaba y que puso en serio peligro a una gran cantidad de personas y niños que se encontraban en el lugar de los hechos en la unidad de las viñas y sobre la cual la prensa local dio amplia información ha puesto de manifiesto primero que en plena época de renovación moral de la sociedad todavía en Aguascalientes existen grupos de choque como el de los halcones de triste y negro historial delictivo y en contra del cual se han hecho múltiples denuncias por más que la mayoría de las veces han cometido delitos que se persiguen de oficio era indudable que para poder permanecer ellos en el poder deberían de hacer algunas labores en las que ellos mismos atrajeran más personal la empresa se prestaba la empresa solapaba todo absolutamente todo 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 lo traficaban el control de la empresa pues iba por lo suyo porque la corrupción en el ferrocarril ha sido histórica verdad para haber acabado con una industria tan pujante nuestro país pues fue grandísima entonces la empresa se llevaba lo suyo y permitía que el sindicato hiciera todos los trafiques con las casas con los préstamos con las pensiones o tener plazas ficticias de gente que no venía a trabajar y que se la llevaban los líderes y de premiar a los golpeadores con esto y con lo otro en fin era un poder dentro de los poderes públicos el movimiento de los halcones pues hasta se le corta a uno la voz porque pues sí sí se acabó todo aquello de que los padres de uno que si volvieran a vivir yo creo que se morían nuevamente y más rápido de ver todo lo que pasó con ferrocarriles y más y i i Música 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 Música